Imprimación de ajo. En este vídeo aprenderemos dos métodos para aplicar ajo como alternativa en la preparación de soportes pictóricos. Subrayaremos las características técnicas de este tipo de imprimación, así como sus ventajas y limitaciones. Y realizaremos ambos métodos sobre distintos materiales. Para alcanzar nuestros objetivos vamos a seguir los siguientes pasos. El ajo es una planta de olor y sabor intensos de la familia de las liláceas. El bulbo está cubierto por una piel y consta de varias piezas fáciles de separar a las que llamamos dientes. La especie Allium, con origen en el hemisferio norte, rápidamente se extendió a la cuenca del Mediterráneo y hoy se cultiva en todos los continentes. Históricamente, los egipcios lo administraron a los trabajadores de las pirámides para preservarlos de enfermedades e infecciones intestinales y darles mayor resistencia física. La Biblia revela que fue una de las privaciones más acusadas por los judíos durante el cruce del desierto. Los griegos lo utilizaban como un concentrado de poder y energía. Plinio el Viejo, ilustre militar y científico romano, examinó en profundidad sus diversos usos medicinales en su obra Naturalis Historia. Al ser tan accesible y económico en el ámbito rural, estas facultades curativas lo hacían muy apreciado entre la población humilde. Utilizado comúnmente como condimento, así como con fines terapéuticos, su olor característico se debe a los compuestos de azufre. Científicamente sus principales propiedades terapéuticas como antibiótico, antiséptico, balsámico o antihipertensivo fueron definidas por Pasteur. Desde antiguo se ha consumido de forma tanto interna como externa para aliviar diversas dolencias, aunque a los pintores sobre todo nos interesan sus cualidades conservantes, antibióticas y antisépticas, junto a su adhesividad que lo habilitó históricamente como material pictórico, preferentemente cocido junto con proteína animal, formando un material ligante denominado por Pacheco Giscola o Agicola según Palomino, cuya finalidad principal era añadir las propiedades adhesivas, desinfectantes y desengrasantes del ajo a la cola de conejo, constituyendo una preparación utilizada fundamentalmente como imprimación tradicional de los doradores y del temple, donde se recomienda fundamentalmente para preparar soportes pictóricos con maderas resinosas, frotando previamente los nudos con un diente de ajo para mejorar su adherencia. Sin dejar de lado que una imprimación consiste en la preparación que se aplica a un soporte virgen para facilitar la práctica, estabilidad y expresión estética de la pintura, darle a la superficie mayor o menor absorción, color y textura y, en la pintura al óleo, proteger al soporte de la oxidación. Nosotros haremos una imprimación solo con ajo crudo. Esta es compatible con todo tipo de técnicas pictóricas y una opción muy práctica para preparar, por ejemplo, cuadernos de campo. Puede aplicarse a los tipos de soporte más usuales, papel, cartón, tela de algodón o lino, tableros de contrachapado o DM, que conservan su estética material original al ser transparente la cola de ajo. Además, seca bastante rápido y es una preparación muy ágil. El hecho de ser vegetal, renovable, biodegradable y no contaminante lo convierte en ecosostenible y además una opción apta para los artistas veganos. En contrapartida, sus propiedades aislantes, cubrientes y de flexibilidad son algo limitadas. Con el secado, el olor a ajo desaparecerá casi por completo. No obstante, puede reducirse si previamente estirpamos el núcleo central del diente de ajo. Esta práctica muestra dos formas de imprimar con cola de ajos. En la primera, la aplicaremos frotando directamente el soporte con un diente y en la segunda extraeremos la cola triturando los ajos y luego la aplicaremos con brocha. Ambos métodos son igualmente válidos, aunque para formatos amplios preferimos el segundo sistema ya que la aplicación con brocha es más rápida. Para la aplicación directa, únicamente necesitaremos una o varias cabezas de ajo en función de las dimensiones de la superficie a imprimar y las manos que demos, un cuchillo y un soporte virgen y absorbente. Por higiene, opcionalmente usaremos unos guantes de látex. Ahora vamos a imprimar, por ejemplo, un papel. Con ayuda del cuchillo abrimos una cabeza de ajos y pelamos un diente. Hay que cortar una lámina para que salga el jugo y a continuación simplemente comenzamos a frotar por toda la superficie del papel, tratando de impregnarla por completo. Conforme el corte se va secando y deja de sudar la cola de ajo, volvemos a laminar con el cuchillo y continuamos frotando. Ahora imprimaremos un cartón. Vamos rebanando y aplicamos la cola de ajo. Frotando para que el cartón absorba su jugo. Ha sido un proceso sencillo, pero algo más costoso que en el ejemplo anterior, puesto que al ser más permeable este soporte, hemos necesitado insistir más para llegar a empaparlo por completo. Al frotar el diente, de vez en cuando se van depositando restos de fibra que retiramos con la mano. Cada vez que sea necesario obtener más cola, laminaremos la superficie del diente. Utilizaremos tantos dientes y daremos tantas manos como se necesite. Para la aplicación elaborada vamos a emplear los mismos materiales y herramientas que en el método anterior, más un prensador de ajos, batidora y recipiente, un colador preferiblemente no metálico, además de un frasco con tapa y una brocha. Pelamos el diente de ajo y lo prensamos en el recipiente de la batidora. Separando y retirando el pellejo que queda en el prensador. Si no disponemos de un prensador, simplemente lo picamos en trozos muy pequeños. Llenamos el recipiente y añadiendo un chorrito de agua lo vamos batiendo. De vez en cuando añadimos más agua y continuamos batiendo hasta alcanzar una emulsión homogénea de consistencia fluida y concentración adecuada para extender con brocha. Una vez terminado este paso, filtramos el producto obtenido a través de un colador rellenando el envase con tapa que servirá para su conservación entre aplicaciones. De esta forma, en el frigorífico puede aguantar perfectamente durante varios meses. Tomamos la cola de ajos procesados y aplicamos generosamente con brocha las manos necesarias hasta cubrir perfectamente los soportes que deseamos imprimar y que una vez terminado servirán para pintar con la técnica deseada, conservando su estética original gracias a esta imprimación transparente y mate. Hemos aprendido a realizar adecuadamente una imprimación a la cola de ajo y sus principales características. Disponer de un soporte con una imprimación adecuada es un requisito a lo largo de nuestros estudios y en el mundo profesional, pues determina la expresividad y estética pictórica, así como la estabilidad de la obra a lo largo del tiempo.